Queremos decirle que ayer procedimos a hacer la denuncia en sede policial y la causa quedó erradicada en el juzgado de turno del doctor Martínez de Giorgi. Hemos aportado toda la documentación que nos requirieron para que se encuentre en el lugar de donde salieron esas amenazas porque nos parece a nosotros que no se puede andar por la vida amenazando a las personas. Esto no es un problema personal contra nadie ni tenemos nada contra nadie. Lo que no queremos es que los dineros públicos, los dineros que deben ser destinados a la salud, sean robados del sistema. Te aseguro que no vamos a cejar porque queremos saber quién mandó ese mail porque nos parece que la Argentina tiene que dejar de estar en este estado de amenazas que tuvimos durante, por ejemplo, el año pasado el presidente o a otras autoridades del país. Creo que los argentinos merecemos vivir en una sociedad distinta. Hugo Mayano es un hombre desesperado porque está haciendo una marcha para defenderse a sí mismo y no hay mayor desesperación que esa. Si vos tenés las cuentas en orden, te presentás a la justicia, esperás los tiempos y se te esculpa y después andás por la vida con la frente en alto.